¿Qué tal mi gente de los nuevecitos que se viene? Su compa Daniel Luna Un saludazo a mi compa Eric La Línea Y en el audio mi compa Brian Esto que lleva por nombre El de la O, marca el compa David Oaxaca me vio nacer Y hasta parece que fue ayer Cuando crecí en la frontera Pues antes de cumplir seis Por el cerro me aventé Y eso no lo hace cualquiera Pues desde morro me ha gustado el desmare Y aunque toco batallar Le los tomé como en la escuela De las caídas más duras me he levantado Siempre con la frente en alto A que sigo dando vera Salió bravo el chamaquillo Y a los dos años cumplidos Por primera vez me agarraba Ocho años que me juzgaron Y por más que le buscaba A la escuela nunca entraba Y aunque dolió mucho Nunca raje leña A veces yo si te aprieta Y hay que mantener la calma No hay plazo que no se cumpla Chavalones Y un gallo con esporones Y como ya la chamba Un saludo pa' mi carnalito Siempre ha estado aquí conmigo Nunca ha sabido rajar Caminando voy hacia la cima Y me alejo de la envidia Pues no es tan bueno confiar Y si acaso un día me echan pa' fuera Siempre encuentro la manera Y por la sierra vuelvo a entrar Y así es viejón Como la humedad Lo primero es la familia Y por supuesto no se olvidan Los consejos de mi padre Mi madrecita querida La que me trajo esta vida Con su amor inigualable Por supuesto que no olvido Mis tesoros Mi esposa cuando la adoro Y desde aquí le mando un beso Y mi princesita Que es mi la sobrina Por ellas dos doy la vida Si algún día lo necesito A mis 24 años Ya he sufrido de atentados Pero aquí sigo con vida Y aunque me quieran tirado Me la seguirán pelando Pues mi diosito me cuida Por supuesto que aún sigo Dando mi mano Y hoy no soy más desconfiado Nunca pierdo mis valores Pero por si se atraviesa Algún corriente Una 357 La especial para traidor En antro disfruto sin medida En San Diego la angelina Con whisky, tún, buen chapay Y si me critican por mi vida Que se mueran de la envidia No más hablan por hablar Cierto soy un morro bien tatuado Y si preguntando que ando Pero yo en el aire me verán Y si de los que haces No es niña